La vida es una moneda Quien la rebusca la tiene Ojo que hablo de monedas Y no dejes los billetes La vida es una hoja en blanco Un piano desafinado Diez dedos largos y flacos Y un manojo de palabras Solo se trata de vivir Esa es la historia Con la sonrisa en el ojal Con la idiotez y la cordura De todos los días A lo mejor resulta bien ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!